¿Qué fue de Andrea Lagunés y los actores de la telenovela Gotita de Amor de 1998 en la actualidad? Queridos papitos que están en el cielo, les ofrezco mi primera comunión. Basada en la telenovela Gotita de Gente de 1978, esta nueva versión seguía la vida de Chabelita, una niña que fue abandonada en la puerta de un orfanato a los pocos días de nacer, quien un día huye de la casa hogar en búsqueda de su padre, luego de que le mostraran un acta falsa. Chabelita llega a la vida de Jesús García, un merolico de las calles de la Ciudad de México, que vive enamorado de María Fernanda, una mujer refinada de quien se enamoró a primera vista y quien, a pesar de saber que es imposible que Chabelita sea su hija, la recibe con todo su corazón. Por otro lado, María Fernanda no ha cesado en la búsqueda de su hija, que le fue arrebatada al nacer y, tras encontrarse con Chabelita y Jesús, se convence de que la niña es su hija perdida, iniciando con ello una dura batalla por recuperar a la pequeña, sin imaginarse que el amor es quien va a poner las cosas en su lugar. A 24 años de su estreno, así han cambiado los actores principales. 1. Andrea Lagunés fue Isabel Chabelita. Nació el 29 de octubre de 1992 en la Ciudad de México. Con tan solo tres años de edad, ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa y un año después ya estaba actuando en la telenovela María Isabel, en Plaza Sésamo y en el programa ¿Qué nos pasa? Tras protagonizar Gotita de Amor, participó en la obra Caperucita Roja y Los Tres Cochinitos. Luego apareció en Alma Rebelde de 1999 y Vivan los Niños del 2002, entre otras. Conforme iba creciendo, le fue más difícil conseguir papeles y decidió ser cantante. Actualmente con 30 años de edad y siendo madre primeriza, luce así. Entrega tu tarea, Fabiola. Hazme caso. Mira, están hechas todas las operaciones. 2. Laura Flores dio vida a María Fernanda. De Tamaulipas, nació el 23 de agosto de 1963. La actriz y cantante se inició a los 14 años de edad como integrante del grupo musical Hermanos y Amigos. Luego decidió mudarse a la Ciudad de México para estudiar actuación, debutando en la telenovela El Combate de 1980. Durante su carrera ha participado en importantes proyectos. Al día de hoy, con 59 años de edad, se ve así. 3. Alejandro Ibarra fue Jesús García. Nació el 28 de abril de 1973 en la Ciudad de México. Es hijo de la actriz Julissa y del cantante, actor y director teatral Benny Ibarra. Con 8 años de edad, participó en la serie infantil Plaza Sésamo. Luego debutó en el teatro. Ha trabajado en varias telenovelas como Tal Como Somos, de 1987. Marisol, de 1996. Locura de amor, del año 2000. La tempestad, del 2013. Y SOS Me Estoy Enamorando, del 2021. Entre otras más. Actualmente, y con 49 años de edad, luce así. Voy a compensarte por toditas las lágrimas que derramaste, Marifera. Sí, mi amor. 4. Mercedes Molto como Lucrecia Samaniego. La villana de las telenovelas nació en Barcelona, España, el 21 de febrero de 1974. Sus primeros años los vivió en Panamá, país de origen de su madre. Y tiempo después se mudó a México. Debutó en la telenovela Valentina, de 1993. Y luego apareció en Mi querida Isabel, de 1996. Por un beso del año 2000. Y bajo el mismo cielo del 2015. Siendo su último proyecto hasta el momento. Luego decidió convertirse en mamá. Actualmente, con 48 años, se ve así. ¿A dónde crees que vas, Benito? 5. Miguel de León. Fue Ulises Arredondo, el padre biológico de Chabelita. El actor venezolano nació el 23 de febrero de 1962. Su debut lo hizo en el teatro en su tierra natal. Pronto dio el salto a la pantalla chica. Primero como conductor y luego como actor de telenovelas. Ha trabajado en Sueño Contigo, de 1987. Amor de papel, de 1993. La usurpadora, de 1998. Y amor secreto, del 2015. Entre otras más. En la actualidad, con 60 años de edad, luce así. Y 6. Jaime Garza, como el detective Romo. Nació en Monterrey, Nuevo León, el 28 de enero de 1954. Se inició como actor en 1973 en el programa infantil Plaza Sésamo. Debutó en la telenovela Pacto de Amor, de 1977, a la que le siguieron muchas más. Por la diabetes, falleció el 14 de mayo del 2021. Tenía 67 años de edad. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.